¡Suscríbete! Con la reina quebrada, como el comer… En cierto punto de razón, no desvelando trapos socios de nadie. Sí, me arrepiento mucho. Cuidado, eh. Pero… Bueno, sí, exactamente. Armuque estaba un poquito pusheado y le van a buscar las cosquillas. El Pilar no ha sido bueno, pero podríamos tener primera sangre. Flashea Razor, mete el mordisco, concientizarlo. Stun. Y que se va a acabar muriendo el turco. Primera sangre para Mad Lions. Perdona, primera sangre para Fnatic. Primera sangre que se va a quedar Renetton. Bueno, no perdonan absolutamente nada. Cuidado con esto. Exactamente, van con la paranoia. Se hace totalmente de noche. Intentan colapsar sobre el jungla del equipo de Fnatic. Razor, que se queda muy debilitado. La tormenta, que no es la mejor del mundo. Wounded, que se desliza buscando el cortar y trocear. Armuque, que se queda silenciado. Y Humanoid, que flasheaba a través del pit. La fight que le sale bien a Fnatic, que es un 2 por 1. Es un 2 por 1 muy favorable a Humanoid. Súper clave para su composición. Ha rotado luego Humanoid, ha rotado segundo. Con lo cual la oleada la ha estampado contra la torre. Es la primera placa que ya vemos que se ha cobrado. Más la diferencia de minions y ahora quieren dejar atrás a Nisqy. Bueno, pues esto puede ser un problema, porque se queda stuneado. El Pilar, que es perfecto. La kill que la va a recoger Razor, Cobunder. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Para el cocodrilo tercero en el marcador del danés. 4-1, Fnatic. Empezando muy, pero que muy bien este regain. Sigue abajo, Popi, mientras está haciendo el heraldo. Bueno, pero es que esto le sale muy mal. Cuidado aquí, porque está ganando mucho tiempo el equipo de Fnatic. El heraldo que va a caer. De hecho, ahí está, ahí está llegando el checo. Mucho cuidado, porque no se gire. Ay, 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 porque Geiser no tiene mucho mana. Llega la paranoia. Se puede acabar muriendo. Tampoco lo tiene, precisamente. Upset, que se acaba muriendo. Esplaseado para nada. Mucho cuidado, que no están tanqueando muy bien las torretas. Nisqy, que se puede acabar muriendo. Un toquecito, sobrevive. El midlaner de Mad Lions. El jugador belga, que se ríe en pantalla. 80 de vida, que se ha quedado finalmente Nocturne. Pero no solo Nocturne, que a Forgiven también le ha ido de un pelo. Quiero responder Fnatic con la jugada en la parte de arriba. Turmenta para intentar limpiar la oleada y defenderse. Armut, que quema el destello. Se mete para tanquear a pelo. Con esto, aguanta el pilar. Es muy bueno. Se lo tanquean perfectamente. ¿Cómo está jugando Razor? Razor, que sobrevive. Sí, que es verdad que le ha ido de un pelo. Se acaba de quedar un poco en mala posición. Y aquí te rabiamos lo que tú apuntabas, ¿no? La corona, lo que le ha hecho aguantar en ese puro dos contra uno. Y que poco a poco también el daño de ese Víctor se va notando. Tiene tres cargas del sello oscuro. Pero mucho cuidado con Humanoid. Le sacan mal. Para desaparecer. Pero Bunder, Humanoid y Razor son las tres personas con más dinero en la partida. El pilar abajo. Cuidado, Kaiser se ha quedado vendido porque el pilar lo desposicionaba. No puede subirse a su portador. Kaiser, que va a acabar muriendo. Abcet se lleva la kill. Muy sencillo. Muy ingenuo, Mad Lions. Esa placa. No puede rotar tanto. Ay, ay, ay. Armut, que no tiene destello. Tenía el último y no lo ha gastado. Y el heraldo que se queda en la calle central. Así que va a caer la cuarta placa. Y esto que va a ser posiblemente la primera estructura. Ahí vemos ahí como Razor. Con la porra. Consigue sacar finalmente la primera estructura de la partida. Empieza muy bien. Fnatic, la diferencia que va sellando poco a poco. Ay, ay, ay. 4.700. Y el heraldo encima consigue empatar sobre la torreta. De tier 2. Heraldo, la top lane. Pero va a ser dos placas en solitario para Bunder. Que le está esperando. Le quiere buscar el life. Dios santo lo que estamos presenciando. Le ha pintado la cara. Le va a matar. Mucho cuidado porque se puede acabar muriendo el turco. Lo que pega Renekton con él. Armut no tiene teleportar y no tiene destello. Nadie de su equipo puede rotar para hacer el apoyo. Esto es un dos contra uno. A ver si sobrevive el turco. Parece que sí. Se queda stuneado en el último pixel. Cortar y trocear la kill para el checo. Se la queda Humanoid. Y Razor, por cierto, junto a Abset y Haile Sanco. Sigue sacar la segunda torreta abajo. Anillo exterior de torretas. Derribado a favor del conjunto inglés. 7-3 en kills. Diferencia de 4 en el marcador. Ahora mismo. Encima tiene misión sobre Anforgiven. Cuidado Razor que viene otra vez con la porra. Viene el Joya. Sacrificio que se lo tanquea Anforgiven. Utiliza el dash para reposicionar. Se destelló muy agresivo. Anforgiven que se ha quedado bajo mínimos. Wunder que lo está buscando. Está oliendo la sangre. Nisqy no sé si tiene misión. Ahí está. Llega con el Dome Wins. Muy bien el Joya con la W también. Se queda exhausteado. Wunder que se queda muy desposicionado. Ojo con este shutdown. Se lo quieren ceder a Anforgiven. Pero al final acaba en manos de Nisqy. Mientras tanto el resto de fanatic. Que se ceba con la torre de tier 2 en la calle central. Llega la paranoia. Mucho cuidado. Espectacular. Era la definitiva de Nila. Pero ha acabado siendo volatilizado. La kick va a ser para Asset. Que se viene arriba. Martillazo y para casa. Lo empotra contra la pared. Mucho cuidado con Razor. Aguanta con el subyugar. Doble kill para Elias Lipp. Doble kill para el tirador alemán. Se pone las botas. Ahora Lucian en la partida. Cuidado con Hanis. Hay Albus. Que no se pasa. Te delisto. Pero el Joya está sufriendo el castigo. Se flashe con el rayo láser. Acaba finalmente llevándosela aquí también con su definitiva. Saca la estructura. Le sale muy bien la partida y la jugada al conjunto de fanatic. Tres kills a cambio. Y cuidado aquí. Los dos solos líneas. El Asylum intentando buscar de nuevo al cocodrilo. Te juro que me he quedado en plan. ¿Cómo que segundo Heraldo? Sí, es segundo Heraldo. Es minuto 18. Ah, bueno. Ahí hay 8000 euros. Se me cuidan. La partida ya lo decíamos antes sobre todo. En ese momento en el que Albus ha teleportado a top. Y casi se muere. Y esta partida está envuelta en papel de regalo. Más sencillo aún. Han ido dos personas de Mad Lions a intentar tirar esta torreta. Y solo comer a Wunder han dicho no podemos. No puedes. Adiós al Heraldo durante unos segunditos. Pero da igual. Porque es Víctor. Aún así hay paranoia. Ahí está la paranoia. Teleporta la espada también el Joya que aguanta. Hecho de oro. Se lanza. Buscado a Manuel. Y Darmuul que viene con la definitiva. Al Heraldo que mientras tanto ha crasheado. And Forgiven que le pueden cortar el avance. Con la ola de Nami se quedaban en una situación de seguridad numérica. Pero es que Raptor le está sacando. Villo a la forra. Wunder que ha venido con el flanco. Al Heraldo que dice yo con el cocodrilo no. Alejadme de este. Menudo Pilar una vez más. No hay definitiva por parte de And Forgiven. Se lleva la doble. Corta, trocea y descuartiza. Y se pone las botas con las filas de Mad Lions. En Heraldo impacta en la torre. Inhibidor de top. Sacrificio por parte de Upset. Yo no sé si pueden terminar. Porque los death timers son los que son. Pero Heraldo golpea la torreta. Va golpear, eh. Lo quiere impedir a Heraldo. Pero fíjate Wunder que sale. Y espérate que no lo hagas hoy. La siguiente torreta se queda a 60 de vida. Lo corta finalmente el turco. Pero puede ser partida. Quiere acabar el equipo de Fnatic. En menos de 20. No es el minuto 20 ni siquiera. Veremos si lo puede conseguir. El buen Elf turn. Cuidado con Wunder. Está acabando la partida. 19 minutos y 30 segundos. Vaya estompeada. Ni 20 minutos. Ha aguantado el equipo de Mad Lions a Fnatic. La partida más rápida de todo el año posiblemente la LEC. Menos de 20 minutos.